Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Víctor Marenco y hoy traigo un tema que es importante que lo sepan porque me desplacé hacia una de las emisoras de la cadena RCN, más específicamente la emisora La Cariñosa, donde iba a ocurrir una emisión periodística en el cual tenía pues la voluntad de hacer la toma de las imágenes en vídeo y no me permitieron el ingreso sin ni siquiera avisarme, solamente llegué y me dijeron de que no podía entrar, fuera de eso pues llegaron a decirme que ni siquiera podía pasar lo que era la barrera, yo les dije mire en esta situación en que estoy con esta cámara que yo llevo acá me atracan y hasta me pueden matar por lo menos déjenme que yo entre allá y me sienten y esa fue la única opción después de mis interrogativas de que me dejara entrar ahí estuve entonces esperando mientras otra persona hacía el trabajo que obviamente no quedó de la mejor calidad porque quedó mucho, quedó con insuficiencias auditivas y no estuvo muy consecuente entonces quiero dejar esto por enterado porque los medios de comunicación masivos privados en Colombia especialmente como esta cadena de RCN de Ardila Lule se encargan de cuestionar y de limitar a personas a que no ingresen precisamente para no divulgar las quejas que se tienen con respecto a algún tema entonces yo dejo aquí este aparte del vídeo que subsigue a este para que ustedes observen lo que ocurrió en esas instalaciones muchas gracias y que estén muy bien como ustedes podrán ver aquí en las oficinas de RCN y del hub este que maneja acá la Cariñosa y otras emisoras me han prohibido la entrada a los estudios especialmente para grabar a Raimundo Marenco el manteniente a su manifestación hoy día en el programa de la barrera esto es una coartación, una limitación a lo que es la expresión en libertad de prensa simple y llanamente porque discutí aquí una vez con el señor Sarabria el director de noticias de RCN en televisión diciéndole que el porqué él no reflejaba a Raimundo Marenco precisamente como los candidatos opcionantes a la gobernación de la plantilla gracias ya ven como actúan los medios esta es la libertad de expresión y esta es la clase de democracia que nosotros estamos manejando aquí en Colombia pero no nos vamos a quedar quietos puede ser que Aridalule, RCN, Caracol y los demás quieran limitar la expresión de las personas aquí pero nosotros vamos a seguir actuando y gracias a Dios que existen las redes sociales porque estas son las reivindicaciones que nosotros estamos logrando a través de ellas muchas gracias gracias Gracias.